Lo llaman de todas partes, se ha vuelto muy popular. Sí, señor, él es el paletero. ¿Y qué con esto? Un paletero no es noticia. Es el prototipo de un buen ciudadano. Por favor, es solamente un paletero. Y no era lo que quería, pues. Una historia de éxito, algo positivo. Vamos, Arturo. A esto ni siquiera lo considero yo una persona, ¿me entiendes? ¿No pudiste parir algo mejor? Para eso te mandé a Pueblo Viejo. Por un pinche paletero. ¿No pudiste fabricarme una historia mejor, un héroe? No sé, alguien que salve gente, que defienda a ancianitos. Alguien que mate narcotraficantes. No, eso no, mejor no. Pero si alguien que por lo menos se ganara una pinche medalla. Tonto Oribio, termine de leer el artículo. Yo sé que va a cambiar tu opinión. Mire, también traigo unas fotografías. Después, ¿sí? Después. Ahorita lo que necesito es algo muy fuerte. Marlene. Uno doble, por favor. Rápido. Más te vale que esté bueno y que justifiques tu salario, Arturito. Porque aquí no está tu tío que te salve. Sí, yo sé. No. 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 a la reina. ¿Ah, sí? ¿Y el peón? El peón. ¿Aló? Sí. Sí, escucho. Ok. Entonces, está confirmado para el domingo. Ok, de acuerdo. Hasta luego. El salón es tirado. ¿Ah, sí? Sí, es tirado. ¿Y tú pensaste ya a quién te dará la región del centro? Sí, el centro, bien sûr. Yo le daré a alguien de bello, de joven, de intrépido, de fuga, de vallante. Un puro salón. Es muy bueno, mi amor. A pronto, a pronto, a pronto. A pronto, yo lo haré aquí, a mi lado. Cuatro salón. ¿Ah, si algún día? Hombre, no, no, no. ¡Ah, sí, es algo de gracia! ¡Esto es un lugar de gracia! ¡A la mente, es algo de gracia! ¡A la gente, es algo de gracia! ¡A la gente no está abogada! ¡Ah! ¡Sí, es algo de gracia! Carlos vive con gente humilde que hacen ladrillos en el campo. ¿Por qué entonces alguien quisiera hacerle daño? ¿Vieron pasar una croca con rumbo de la papada? Esos son los grandes éxitos del tuyo, tío. Ya son culeradas. Ey, ¿y trajiste el mecate? Creo que los deje en el otro carro. Vos siempre olvidándote de todo. Luego que me haces, tuvimos que quitar los cordones al difunto. Ojalá tenga el cafecito la doña. Café no es lo importante. Lo importante es lo que nos mandó a hacer el jefe. Bueno, también, pero... Un cafecito no nos caería mal. Y algo que le compré a la baby. Sí, andaba la zomba. Váyase para adentro, mamá. Ay, que hay muchachito más malcriada. Es que sea Dios para usted, mami. Miren, ya va tosiendo. Pero no me chupo el dedo, eso sí se los recuerdo. Y si alguien pega un mal brinco, yo se lo mando a San Pedro. Ah, Angélica, no ha cambiado nada. Aunque ahora vivís peor que un perro. ¿Qué quieren? Somos viejos amigos. No nomás invitar un café. Mira que el tuerto tiene ganas. Han dicho que haces los cafecitos más ricos que pueden probar por acá. ¡Malditos! Chalacrán, yo me fui. Yo ya no tengo nada que ver con usted. No sé que tú pases con Dios que tus cartas ya están echadas. ¡Malditos! ¡Hola, Gran! Me estás aculerando. Hace como que le pegás el pijazo, pues. Para que sea vos por el que sale en la foto. Pero, subíte el sombrero, papá, que no te miras bien. Ahora, atórate. Mira, eh. Ojalá de saber dónde tiene el agua que está, doña. Busca dónde comer las cenizas. Lo que es la vida. Mira. Se volvió paletero. Yo creí que estaba más chaval lo de ese. Siempre fue dulce. No. Venga. No, no, no. Ya mataron, Carlos. Volveré con ella. No, no, no. Yo no sé qué les pasaba por la cabeza, pero el jefe quería que le arreglaran al muchacho. Llevamos a la clínica. Hicieron todo lo que pudieron, pero nunca quedó igual. ¡Ey! Ay, mi voz, y ese no es el que estaba en ceida. Pucha, Carlitos. Qué feo estás, hombre. Ya ni Margarita te haría caso. Dame la ceniza. Yo no sé cuál es tanto al borroto. Si somos de la misma yema. ¿De qué hablas? ¿De qué ganas más como paletero? Terminás a ti paletero. Vamos. Gracias. 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 No, no, no. Pero, ¿están seguros? Es completamente seguro. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La llanta, paletas ¿Le damos alguito pa'l fresco? Listo ¿Ajá? ¿Y cuánto le damos? ¿Le damos esto? Ay, no seas miserable, vos no viste cómo estaba mamá de esa llanta Para su viaje Gracias Gracias Yo le ayudo, yo le ayudo Por favor Gracias Bye Vémonos, feliz viaje señoritas Vámonos Aleluya Aleluya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música ¡Gracias! 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 ¿Y usted de donde apareció? No sé, no sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, no le digo. Óigame, ¿y esta carretera para dónde pasa? Este camino va para pueblo viejo. Sube mano izquierda. Hay un arbolito, agarra mano derecha. media hora hasta el pueblo. No me pierdo con la dirección que voy a dar. No me pierdo, no me pierdo. Muchas gracias, tu me ha iluminado una vida. Gracias. Hey, ¿qué estás ahí? Propiedad privada, circula. Ya me voy. No, 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 no. No! Hola, ¿cómo está? Estaba oyendo un poco de... ¡Sentate! Ok, tranquilo, tranquilo. No hay problema. Estaba escuchando ruido allá afuera y quería ver qué estaba pasando. Pero no vienen más por... Los zapatos, ok. Sí, no, está bien, los zapatos, no se preocupen. Muy cómodos, italianos. Si los quiere, se los puede llevar. No hay problema, tengo más en la casa. No se preocupe. ¿Verdad que vos sos el que está apareciendo ahí? Sí, ese soy yo. Pero mire, ese es lo del criminal prófugo, no tiene nada que ver. Ya aquí entre usted y yo podemos llegar a un acuerdo, no hay ningún problema. ¿Me entiende? No hay problema. ¡Muchas par palabras! ¡Muchas par palabras! ¡Muchas par palabras! ¡Suscríbete! Como los de Lloro. Si pensara en un ser mágico, jamás pensaría en un paletero. Sin embargo, su pasado guardaba recuerdos que lo atormentaban. El otro día le disparé un maje con este cohete y se sintió bien rico. Ahora te toca a vos. Aló jefe, fíjese que la Angélica se llevó a Carlitos. Fue de madrugada, ella se lo llevó. No, 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 se estaba en cuidados intensivos. No, pero los doctores dijeron que el muchacho iba a quedar pendejo. Sí, sí, sí. Ya no iba a quedar igual, jefe. Bueno, bueno, hay mucho que podamos hacer, solo que lo vayamos a buscar. Ok, perfecto. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tres de sus guardaespaldas fueron encontrados gravemente heridos Uno de ellos ha perdido la vida después de habersele encontrado una paleta de helado en uno de sus... en... en su hígado ¿Mira vos? Sí, güepute, está muerto Mañana no se pierda un reportaje especial sobre estos importantes acontecimientos No se odio Tal vez los mares del barranco, loco, le ayudaron ¿Que está muerto? Pues sí, ¿de dónde más, bro? A menos que la imagen sea como un gato, tal vez, bro ¿Y dónde van a salir esas paletas, pues? Bueno, pues pueblo viejo tenía los problemas típicos El agua, cambio climático, escasas lluvias, narcotraficantes que pretendían apropiarse de las tierras Y gente inconforme que solo clamaba por justicia Tenemos reportes, tenemos imágenes En este momento podemos ver al empresario, al poderoso empresario Jerónimo Prada Siendo enchachado por la policía nacional El hombre que gobernaba este país, se podría decir de alguna manera, es llevado por las fuerzas del orden Está bueno, al menos otro corrupto menos Señor, que lo que pasa allá afuera con la gente, ¿qué pasa? Es una manifestación en contra del alcalde No mira que nos están quitando las tierras y él no hace nada Óyeme, ¿y con quién puedo hablar ahí? Pues ahí, con lo que entrevisté al duque ¿El duque? Sí ¿Quién era el duque? Ese hombre lo mata ¿Y qué hace tanto muerto de hambre en mi calle? No mira que es el que está obligando al alcalde a que le venda las tierras Hasta por el agua del río nos quiere cobrar Es por eso que en este pueblo hace mucho tiempo que no llueve Gracias por la info Me agradezco ¡Paletero! ¡Paletero! ¿Qué anda? No anda niños, no ando paletas hoy Paletero sin paletas, ¿qué es eso? ¿Entonces qué vende? Ya le digo que vendo Aquí, miren Aquí, miren ¡Miren! ¡Yú, guácatela! ¡Qué paletero tan más chasta! ¡Miren! ¡Qué paletero tan más chasta! ¡Vamos allá! ¡Queremos agua! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Vamos allá! ¡Queremos agua! Ceñito Ceñito, está ahí Venga, Ceñito, venga, Ceñito ¿Qué querés? Venga, venga, venga Mire, Ceñito, realmente yo no he comido en tres días, Ceñito Yo le ando ofreciendo pescado con tal que usted me dé el desayuno ¿Pescado? Pescado rico, ¿quiere verlo? Pero venga, venga, venga ¿Y de dónde conseguiste eso? Venga, venga, venga Mire, tengo un pescadito Está bueno ¿Qué dice? Me parece bien Joven, ¿qué le sirvo? Tenemos enchinadas, pastelitos de perro chino ¿Quiere? Enchinadas Sí, son tortillas fritas con chapsuy Está bien Ruperta, hacete una orden de enchinadas Bueno, pero es que ustedes no entienden Yo ya les he dado demasiado Además, la gente ya no tiene dónde cultivar Díganme, ¿de qué va a vivir esta gente? La gente, la gente ¿Cuál gente? Esos malditos no merecen tierras Lo que merecen es estar cubiertos seis metros bajo tierra Por favor, no priman tanto al pueblo Porque la gente Un día de estos ¿Un día de estos qué, alcalde? ¡Agua! 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 Con su firma o sin su firma ¡Esas tierras van a ser mías! ¿Verdad, abogado? ¡Ey! Mira, guayo ¿Y esos chihuines de quién son? ¡Tan gorditos los cabrones! ¿Ya sabe lo que le conviene? Chepito ¡Vámonos para la chideada, papá! Piénselo bien Mire que nos han quitado el cultivo Las tierras Nos han dejado sin nada Y lo peor Que todo lo apuestan en el chivo Tenga cuidado, joven Lo siento, hijo Tu carreta no puede estar en el templo Pero, padre Me dijeron que podía descansar aquí No, no te informaron mal Tu carreta distrae a los que están rezando Por favor Ni modo ¿Dónde estarán mis lindos padres? Mi madrecita que lloró cuando me... ¡Déjenme pasar! ¿Déjenme pasar? ¿Déjenme pasar? ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¿Sabes dónde puedo reparar mi carreta? ¿Cómo me escuchaste? Yo no arreglo carreta. Buscate un llantero. Pucha, si solo es una pinche llanta. Mire, jefe, si no me lo vas a hacer de gratis. Yo lo voy a pagar. ¿Y con qué? Mírate las fachas con paletas. Con esto, mire. La verdad es que yo no tengo tiempo para esto. Tío, usted lo hubiera visto. Este hombre sí sabe pelear, como Rambo, pues. ¡Déjeme pasar! ¡Suéltalo! ¡Agárrala ahí, loco! ¿Lo quiere o no? Está bien. Pero decime... ¿Quién supos? Me llamo Carlos. Mira, a ver, te voy a decir una cosa y que te quede bien clarita. Vos a mí no me vas a engañar. ¿Verdad que vos andás en malos pasos? Soy un paletero. Muy bien, muy bien, bien. Te la voy a arreglar. Pero con una simple condición. Yo no quiero problemas aquí. No, no, se preocupe. No lo va a tener. Y mire, antes de que empiece, ¿será que puedo descansar en ese mueble que está ahí? Me siento bien cansado. Mira, metete en cualquier lado, vos. Gracias. Lucía, este paletero nos va a meter en problemas. Cuando el duque se dé cuenta que enfrentó a sus hombres, lo va a seguir hasta matarlo. Es mejor mantenerse lejos. ¿Ya le viste este tatuaje? ¿Cuál tatuaje? Este. ¿Vení? ¿Es como el de mi papá? Ajá. Más alcohol. Pues mi paso por Pueblo Viejo me llevó a conocer a todo tipo de gente. Por supuesto, un buen reportero debe conocer ambas caras de la moneda. Así encontré la Casa de Apuestas. Un antro poco accesible, pero con todos los pecados capitales juntos. Donde de paso, hay que decirlo, me ofrecieron también un trabajito con mi camión. Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer verlo. Igualmente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te han tratado? Muy bien. Y lo que me debes, cabrón. Pero es que vos no salde por acá, ¿verdad? Eh, no, no. Eh, un trabajo temporal vino. Ah, entonces vos vas para el trabajo el domingo, entonces. El domingo. Sí, abuelo, domingo. ¿Entonces no chequeamos en el estadio? Estadio, el domingo, el clásico. Sí, va a estar bueno, ¿verdad? Vamos a hacer esta onda, loco. La onda va a estar buenísima. Te voy a regalar dos kilos y te voy a mandar el loco. Ah, cheque, sólido, prefiérmelo. Vergón. Mira que quiero que me des crédito. Si me das crédito, señor de... ¡Mórale, güey! ¿Tú quién eres? ¡Regístrenlo! Está limpio. Vas a tener que aportar para jugar. ¿Qué tengo? Esta. Este es un... Está bien. Me gusta. Puedes estar, pero no vas a jugar. ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Chinga tu madre! Yo hago lo que se me ronca. La regalada gana. Y el que respingue... Me lo quiebro. ¡Puta, primo! ¿Desestresan mucho? ¡Pito! ¡Póngase en pichingo a mi cuenta! Es más, todos los tragos de esta noche van por mi cuenta. ¡Esto! Menos los de aquel cabrón. Entonces, Alacrán. Hasta que saliste de la madriguera. Y, Chichí, ¿cuándo lo pariste? Oye, Chepito. Usted lo parió tu madre, cabrón. Ya quítate esa sonrisa, pendejo. Lo mismo dije cuando me dijeron que eras el duque. Fíjate que te iba a comprar unos tacones número 46, pero no habían. ¡Déjese de mamadas! ¿Van a jugar o qué? ¡Juguemos, güey! Entonces, ¿qué vamos a apostar? Me apuestas a la altura de cualquier cosa que pongas sobre la mesa. Bueno, decime, pues. ¿Qué querés? ¿Casas? ¿Carros? ¿Viejas? Aunque a vos te gustan los viejos, papá. ¿Y si le dios algo a Salo? Chepito no está en juego. Solo mariconada. Si ya lo vas a perder. Y suponiendo que esté en juego, ¿qué tenés vos que me puede interesar? ¡Tuerto! Señá la foto. Me ganaste el mandado, cabrón. Con eso quedó cachetón con el jefe. No te preocupes, Chepito. Que tu papi se entregan. ¡Repártan! Me retiro, señores, en esta. No te preocupes, chepito. ¡Papártan! 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 Chivo, no sabes cuántas ganas tengo de hacer pura ese animal. Pues yo creo, primo, que... Chepito se va para Houston conmigo. Bueno, pa' querer o quiere que le dé. Parece que hasta aquí te llegó la suerte con el jefe. Esto fue lo que pasó. El duque conocía la debilidad del alacrán y lo distrajo con Margarita. Aprovechó a sacar el mejor juego y así ganar las cenizas de Angélica. Pero alacrán no lo iba a dejar así. ¡Ya vas a ver, pisacuyo, hijo de puta! ¡Susca! ¡Me vas a un desbloque! ¡No te pierdo! ¡Susca! ¡Susca! ¡Caminá por el ánimo, joda! ¡Con el Chivo Juárez nadie se mete! ¡Llévenselo! ¡Y me los hacen perdedizos! Carlos. Carlos, despiértese. Lo siento, tiene que irse. Es que mi tío no confía mucho en la gente. No me importa, mañana vengo por mi carreta. ¿Pero dónde piensa dormir? Ahí veré yo, me las arreglo. Bueno, me acompaño a la puerta. Oh, bien, bien. Uy, uy, compadre, déjame acá, acá, aquí estoy, aquí estoy. Vente, va. Sé que va. Uy, no puede ser. No puede ser. Usted, usted es. Oiga, usted es el que hay abajo, usted. Ay, hombre, déjame descansar. Oiga, usted fue el que hay abajo, le... Ya, vea. Compa, compa, usted, dígame una cosa, ¿cómo...? Sí. ¿Qué es tanta preguntada y qué andas en esa mano? No, no le pare bola esto, mire, esto es... ¿Vas como periodista, vos? ¿Y qué querés? Ay, vengo a una casa ahorita. Uf, ¿y qué es todo con el que andas? Andas borracho, vos. Uy, es que vieras a dónde vengo. No sabe lo que había allá. Uy, había guaro, había cerveza, había cuestión, había... Hasta una lata de cenizas es una tal angelina. ¡Angélica! ¿Dónde están esas cenizas? El duque. ¿Y quién es él? Allá. ¿Me vas a llevar ahorita? Ahí nos van a... Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana al amanecer vos me vas a llevar donde está el duque. Y por las armas no te preocupes que de eso me encargo yo. ¿Estamos? Ok. Pero una cuestión. Yo lo llevo allá, no hay problema. Pero me dejas hacer el reportaje de usted. Es un trato. Trato hecho. Pero si te llega a pasar algo ahí, no es responsabilidad mía. Porque voy con todo con los jodidos. Ahora, quítate. Voy a descansar. Oiga. ¿Qué, hombre? Venga. ¿Qué querés? ¡Venga! Ay, qué jodido. Ahora sí ya nos estamos entendiendo vos y yo. ¿Me levantas mañana? Sí. Tempranito. Cheque. Ay. Ay. Buenas noches, tío. Buenas noches, guayo. ¿Qué querés? Hoy no estoy aquí. Por armas. ¿Qué querés entonces? ¿Vos sabes por qué estoy aquí? No, no sé. ¿Qué querés? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Vos sabes de quién te estoy hablando? No sé de quién me estás hablando. Ah, no sabes. Me imagino. Del paletero. ¿Verdad que sí sabes? No sé a dónde está, no sé. Ya te dije, no está aquí. ¡Saca tu sobra y lárgate! No, no está ahí. Tal vez puede estar allá. ¿Y a eso viniste? A vengar a tu hombre. Deberías contratar mejores hombres que sepan defenderse solos de los discos. Bajen sus armas. Vaya, 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 vaya. ¡Bajen sus armas! Y salgan del taller. El princesita salió al rescate. El hombre no está aquí ya todo el día. Y si no salen de mi casa, todos ustedes, la primera bala va a ser para vos. Mi querido Guayo. ¿Sabes? Lo que hizo el paletero. Mató a uno de mis hombres y lo mató con un disco. Si yo me llevo a dar cuenta, Lucía, que vos estás escondiendo a ese paletero, vos sabes de lo que soy capaz. ¡Vámonos! ¡Salgan de mi casa! Algún día las van a pagar todas. ¡Vámonos! Algún día. Vamos a dormir, Lucía. Por vos y tu bocota nos tienen aquí. Ahora fijo que estos mages nos van a matarnos. Eso no va a pasar. Ellos no tienen las cenizas y nosotros no se las vamos a dar. ¿Oíste? El jefe viene el domingo y los va a poner en su lugar. El duque no nos puede hacer nada y él lo sabe. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando estaba ahí en ese bar, una maja le estaban contando acerca de un paletero peleador. ¿Vos crees que mató a un maja y clavándole un cidio en el cuello? Imposible. Ese es un pendejo que se quiera ser héroe. Si, hijo de puta, está en el más allá y si no lo vamos a regresar. Ahorita solo hay que ver cómo salimos de esta. No, 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 no. No, no. No, no. Dale, no me falla. Dale. Cárgase de eso, vos. ¿De qué estábamos hablando? Dale. Ajá. Sí, maja, yo te he conseguido un maje con un panelito. Ahí en el hotelito solo preguntaba por un maje de Arturo en la habitación 26. Dale, no me falla. No pueden torturar este maje, no jodas. Si no te va a doler tanto, peraño. Dale, vea que este maje, no jodas. ¡Pisado! ¿Se lo va a tener? ¡No tiene más, cerdo! ¡Dale a esa mierda! ¡Pega tu nombre! Traeme a tu mami, trae el ladito. ¡No quiero! ¡No quiero, no quiero, no quiero! Y fíjate que dicen que le arrancó la cabeza con ese. No jodas, ese maje está loco. La gente está hablando cosas de usted, ¿sabe? ¿En serio? ¿Qué dice la gente? Que este hombre es un verdadero héroe. Todos tienen esperanzas en él. Solo son perras las que cuentan, doña Tila. Mire, no le hagas caso. Yo sé que este hombre va a hacer historia aquí en este pueblo. Eso creo yo. ¡Ruperta! ¿Ahora qué? Tráete dos órdenes de enchinadas. No quieren pastelitos de perro chino. No, doña Tila, estamos bien aquí con las enchinadas. La casi invito, hombre. La primera vez que vi al paletero no me impresionó. Pero cuando vi su destreza en la calle, su derechazo, su agilidad, de inmediato entendí que mi artículo debía ser sobre él. Un hombre violento que solo quería hacer justicia y paz en el pueblo. Agarrá tu carreta y andate de aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Anoche vinieron a buscarte y casi nos matan por tu culpa. Ya me escuchaste. Agarrá tu carreta y perdete. Ya nadie quiere más problemas con el duque. Cálmese. Gracias por arreglarme la carreta, pero no me puedo ir sin encontrar lo que ando buscando, ¿estamos? ¿Y qué andas buscando? ¿Y este quién es? Arturo Campos. Mucho gusto. Periodista. ¿Y usted qué está haciendo con él? Un gran reportaje. ¡Reportaje! Evoz, Evoz. Decime qué andas buscando en Pueblo Viejo. A la mamá. Bueno, el del tatuaje la secuestró. Las cenizas. Pero luego el duque la ganó una partida de cartas. Yo lo vi todo. ¿Es cierto eso, Carlos? Ay, ¿qué importa eso? ¿Cómo que no va a importar? Sabía que la mamá la tiene en una lata de galletas. ¿Entonces eso es lo que andas buscando? Sí. A eso vine. Y pienso enterrarla dignamente como se lo merece. Además, mi abuelita me espera. ¿Y qué hay de malo en eso? No, nada. Solo que te van a matar, imbécil. ¿Y ocupas ayuda? Ay, lo sé. Mira, tío. Este hombre tiene huevos. Y una muy buena razón para deshacerse de esos cerdos. Yo ya lo vi pelear. Y no me pienso perder nada de lo que pase. Yo tampoco. Mira, ve. Mira, ve. Aquí están, ve. Los tornillos que le hacen falta. No entienden ustedes que el jefe protege al duque. Esa gente es intocable. Eso quiere decir que jamás, jamás podrán vencerlos. Están locos. ¿Y quién es el jefe? Es el que controla a los de la región. Va a venir el domingo acá al estadio y trae las cenizas de Angelina. ¡Angélica! Un momento. ¿El estadio? Sí. ¿Sabe dónde queda? Sí, sí. Queda... Queda aquí cerca. Es un lugar donde se reúnen para beber, para traficar. Pues... Es como... su guarida, pues. Mire, la verdad es que yo ya no lo voy a poner en riesgo a ustedes tres. De todos modos, ya sé dónde encontrar ese jodido. Vos, héroe de pueblo. Antes que te vayas, mostrame cómo disparas. ¿A qué quiere que le dé, pues? No, no sé. Ah, a esa botella. ¿Qué? ¿Así pensás matarnos? Te van a hacer pastes y botellos. Si es así, voy a tener que enseñarte a usar todo tipo de armas. Porque... Lanzando cosas, no vas a matar a todos esos hombres. Y vamos a tener que empezar a practicar ya. Así que... Ponele y vámonos. Lucía, por favor. ¡Lucía! ¡Ah! ¿Cómo va con la lectura, don Toribio? Hmm. En mi afán de conocer mejor a Carlos, me hice amigo de Lucía y de su mal encarado tío. Todos con sangre de asesino en las venas. Pues nadie dice que todos los héroes tienen que ser buenas personas. Entonces, no quiero olvidar de la gente y no lo sacaré. Pues nadie dice que los héroes tienen que ser más ventilados. Tenemos un héroes de asesino en las venas de la noche. Pues nadie dice que el funerico va a ser muy fuerte. No está tan bajo. ¡Claro que el que te aula es el mejor! De la noche en los héroes de águeramiento. Mi anh. Que la noche es la noche. La noche en el día. Manténgalos quietos. Mientras el Duque decide qué hacer con ellos. Guayo, ¿estamos listos? Estoy ocupado de hablar con el Duque. Ajá. ¿Qué pasó? 300 kilos entran el domingo por la noche. Nos hace falta una mula. ¡No jodas! Lo dije, chepito. ¿Será que tú nos echas al lomo? ¡Resolve, cabrón! Chefe. ¿Y aquellos? Patrón. Ninguno traba lo que tenía que traer, patrón. Bueno. Loco. Teneme a Chepito. Que no vaya a ver este cagada. Teneme burbujo. Haciéndome perder billete, ¿va? ¡Con lo que me cuesta! No ha sido el basura. ¡Que no juegue a la vuelta! ¡Basura! ¡A todas estas basuras! ¡Me desmozan la mano! ¡Se la meten en el pico! ¡Y los van a tirar al río! ¡Para que se acuerden con qué se metieron! ¡Con el Duque! ¡Guayo! ¡Págalese! ¡Ya escucharon al Duque! ¡Ya les cagaron la mano! ¡A juntar y disparar. Bueno, tenés que tener cuidado al momento de jalarlo, porque a veces sucede que se quedan los dedos trabados en el regreso. Entonces, tienes que chequear eso para... Espérame aquí. Ya vengo. ¿Vas, jóvenes? ¿Te voy a por aquí? Sí. Sí, ya nos íbamos. Ah, bueno. Oiga. ¿Usted sabe manejar armas? No. ¡Nunca! Miren, a mí no me andan metiendo en sus rollos. A él le decían dedos finos cuando era joven. Pepe, pepe, pepe. ¿Dedos? Dedos finos. ¿Es cierto eso? ¿Qué le importa? Es un reportero. Mire, le voy a decirle una cuestión. Aquí en estos lugares hay que aprender a sobrevivir. Si a uno lo llama, no puede decir que no. Tiene que aprender. Eso lo entendí, es desipute. ¿Usted trabajó para el Duque? Qué pregunta era la suya, va. Aquí todos trabajamos para el Duque. No todos cubren con la misma suerte. Como el papá de Lucía, por ejemplo. Le hacía los mejores trabajos. Los más sucios. Todo para cuidar a su niña. Pero a esos malditos no les importó. De igual manera, lo mataron como un perro. ¿Alguna otra pregunta, reporterucho? No. Déjala así. Ok. Señor, el escultor lo busca. Dígale que entré. Pase adelante. El hurl de la belleza. Ah, sí. El guido de marionnette. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya se nunca me dice. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya ya. Ya... Ya, ya... Ya, ya ya. y vamos a pedir autorización para llamar ahora porque solo trabajan en la noche. En la noche, en la noche, pero hay algunas piezas que me gustaría conservar en su estado original. Me gustaría conservar también la textura original. Me siento, me siento, me siento. Me siento, me siento. Pero me gustaría no perder la oferta. Te daré esta, la guarda, la prende soin de ella, porque es mi madre. Sí, genial. Carlos. Ajá, ¿qué nuevamente tenés? Le averigué que el tal... tuerto y el... alacrán... se caparon. ¿Quién puta lo dejó de tapar? No nos daban. No nos daban. No nos daban. Oh, yeah, you know. ¡Paren! 키cín. ¡8, 6, 6, 6, 6, 7! Chau, chau! ¡Ole ¡kíbal! Oավúln, ¡a lóo duque! Si lo p chia... No te diriges que tú mataras a ese bo potem guayo, no de... ¡Vaya, tío! ¡Alejá, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Alejá, tío! ¡Alejá, tío! ¡Alejá! ¡Alejá, tío! ¡Puta imbécil! ¡Esta calle no tiene salida! ¿Y las cenizas? Esa la tiene el Duque. ¡No, hijo de puta! ¡Qué bajo me estoy, puta puta! ¡Firme, firme! ¡Ey, ey! ¡Cállate vos putas, aquí vos! ¡Esta casura! Pero se la va a llevar el domingo al estadio al jefe. Muy bien, tuerto. Y me gusta. Ese maestro realmente está sobado, ¿va, compa? Tanto agite por las cenizas de una vieja. ¿Estás seguro de eso? Sí. ¿Quieres? No. ¿Más para mí? Agua, agua! ¡Gracias! Agua, agua! ¡Gracias! Agua, agua! Agua, agua. 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 El tío hizo lo suyo con sus contactos El trabajo cada vez se hizo más intenso Las piezas empezaban a encajar como si fuera un gran rompecabezas El paletero perfeccionaba su tiro sin necesidad de comer hielo sin necesidad de comer hielo Entre barrio y monte, lo que viene es fuego Entre barrio y monte, lo que viene es fuego Yo solo sé que las cosas se van a poner bien frías ¿Soy ya está? Sí, ¿verdad? Que mañana va a ser un día pesado Sí, vaya que sí Mira Mira lo que te compré Gracias ¿Pero qué tenés ahí? No, no es nada, Lucía ¿Cómo que no es nada? Enseñá, déjame ver ¿Qué te pasó? No es nada Un accidente que tuve en el pasado No es nada Mira, Carlos Si vamos a estar juntos en esto me tienes que decir todo Es que Lo único que te puedo decir, Lucía es que me pegaron un balazo y y estaba la bala aplastada y de ahí no sé nada más Pero que te pusieron un cráneo de metal Es posible, fíjate Y tiene algo que ver con el frío porque me comporto de una manera extraña Lo único que sé es que siento como que si lo helado recorriera mis venas y eso me hiciera más potente Pues si es así Vamos a ver qué pasa con esto ¿Qué pasa? El amor branco y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno y aunque los dos estemos condenados Lucía Si de algo hay que morir quiero morir de amor pero a tu lado ¿Qué onda, amor? ¿Cómo entró? Tienes que estar a las dos en el estadio a esa hora vamos a cargar Ok dos en el estadio cargar Cheque cuente conmigo ¿Estás jugando la fiesta, no? Oh ¿Quieres un poquito? ¿Las dos, amor? Dos Dele Oye, me tuerto ahí ¿Qué diablos hace con las cenizas? No entiendo Hace piezas de ajedrez mono Con las cenizas de los muertos Si vieras la novia, loco está más loca que él, ¿no? Quiere que Angélica sea la reina de su juego ¿Y vos por qué traicionaste a la alacrán? Pasa que siempre estoy del lado de los que ganan, loco ¿Va, coime? Doña Tila Doña Tila ¿Eh? Oh, el po ¿Ya me tiene listas las paletas? Ay, Carlito Dispénseme ¿Y qué pasó? Es que anoche el duque nos mandó a cortar la luz y no se congelaron las paletas ni la charabuzca Ay, Ambe Maldito duque Gracias Gracias, doña Tila Ni modo Que Dios te acompañe, muchacho ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué te pasa? Fue en el comedor Doña Tila No había luz No me dio las paletas Tranquilo No, no podemos irnos así Para eso entrenamos Tranquilo Paso por usted a luna y media ¿De qué hablas vos? Esos tipos me contrataron Puedo llevar el panel adentro del estadio Es oportunidad Piénselo De la única forma que vos ¿De dónde eres? Acompáñeme Pero, ¿dónde me llevas? Es domingo No puedo abandonar el templo Apúrese, hombre He tenido muerte Debe ser una broma No, padre Usted no se puede ir Si su bendición No puedo quebrarme Esos oridos Apúrese Dios santo Ay, padre Hoy vamos a necesitar Muchos rezos Así que préndale Todas las velas Al artísimo Y a todos sus santos Nos vamos a necesitar, padre Padre Todo lo que nosotros Estamos haciendo Es por el bien Del pueblo viejo Que Dios lo lleve Con bien, hijos Amén Amén Padre ¿Quieres un café? Con piquete Bueno, pues A ver si tengo una rojía Por ahí Acompáñeme Venga Acá Vamos a ir a tu casa Écoute, ma chérie Je part Je me viendrai plus tard ¿De acuerdo? Yo te amo un petit coucheon Acuérdate que viene Ada a comer esta noche No te demores De acuerdo Chantal, despídete de tu daddy Llegaste tarde Lucía, sé, no me grites Me duele la cabeza Lucía Vámonos Agarrá tus cosas Hay que concentrarnos Ya es hora Lucía Sí, ya voy ¿Y lo demás? Permítame, jefe ¿No se termina aquí o sí? Creo que olvidé imprimir las últimas hojas Creo que no imprimí la última parte Pues vuele Corra A ver si no se le borró el archivo al animal Loco ¿Y ese? Sí, señor Llegó tiempo Perfecto Carlos, ya llegamos Carlos, ahí le va una ayudita 40 grados bajo cero Para que le dejo todo Volame la situación No se le borró el spanío No se le borró el fruto Por favor No se le borró el fruto No se le borró el fruto No se le borró el clima Cabalito a la hora Ya llegó el meromero, papá Cabalito a la hora Ponganse vivos, cabrones ¿Cómo estás, jefecito? ¿Cómo estás? Eh bien, je suis venu en hélicoptère Ça m'a donné des nausées Je pense que surtout qu'on va lui en faire un cadeau au président Peut-être qu'il en aura besoin Ah, sí va Bueno, pase, jefecito Póngase cómodo No es la suite que un hombre de su categoría se merece Pero algo es algo Como puedes ver, jefecito Tengo todo bajo control Aquí adentro viene la mercancía Miren Se van hartar sandías a lo bruto Siguiente ¿Dónde está el truco de Aleli? ¿Dónde está el truco de Aleli? ¿Dónde está el truco de Aleli? Ah, las cenizas que le tenía que traer al Alacrán Tuerto, tráete las cenizas No, lo tuve que resolver yo Hay gente en la que usted no puede confiar La cenizas a salvo como usted las pidió La que no se salvó fue la muerte No, lo tuve que hacer Pero tú pudiste encontrar algo de porcelano Porcelano Porcelano, no Eso es lo que hay pero ahí están Lo bueno es que cumplimos No, lo que querías para ella No, lo que querías Tal vez que ella haría algo mejor Pero ya que es lo que tenemos Pues lo haríamos ¿De acuerdo? No Que si son las cenizas Como no Como que me llamo el duque ¿Tuerto? La foto La foto Ya lo salió La foto Pero ya lo salió No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son muchos! ¡Es uno de los referentes! ¡Ya va de tomar fotos! ¡No te disparás! Hoy sí van a saber de qué nada más tal igual, cabrones. Hasta la victoria siempre. No me falles, pichirilo. No me falles. ¡No! ¿Risas para que no se desate un infierno? No, Padre Anselmo. Rezo porque estoy segura que pronto vendrá la lluvia. Padre Ilumina, esto fue lo que nos ha sido. ¡Ahhh! ¡Belite! ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Yo no lo sabía, mamá. ¡Ay, no! Lo que nos faltaba. ¡Petroceda, tío! No tenemos lo que decir. Estamos demasiado cerca. ¡Ey, señor! Ayúdanos a mover sus vacas, por favor. No comidas, fíjese, pero son necesarias. ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¡Chiva, bomba! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Todos alceu! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! Seguir al final Seguir al final Seguir al final O entre tantas balas que rebotan en mi mente Siento rabia entre los dientes Y un efecto indiferente La carretera es mi crimen Con el paso de los días Me entré a ti Hasta nunca, amorcito Siento rabia entre los dientes Seguir al final Seguir al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paletero! ¡Te llegó la hora, cabrón! ¡Me hiciste perder 28 millones! ¡Mi madre no valía 28 millones! ¡Mi madre no valía! ¡Famuna! ¡Vamos... Yo soy el duque Siempre gano Siempre gano Siempre gano Siempre gano Siempre gano Siempre gano ¡Suscríbete al canal! El pueblo no necesita matones. Solo quiere que vayan en paz. ¡Sé tu mal! ¡Suscríbete al canal! Si bien Carlos murió a su amigo, otros dejaron la sangre en la cancha. Ya estás conmigo, mamá. En Pueblo Viejo todo estará bien por un tiempo. Pero cuando el frío del plomo calienta la sangre, el paletero cobrará justicia. Impresionante. Mira, ¿y qué pasó con la gente de Pueblo Viejo? Pues, no encontraron por ningún lado al Chivo Juárez. El cuerpo del duque desapareció. Yo creo que van a estar bien por un buen tiempo. Mira, Arturo. ¿Te das cuenta lo que podemos hacer con esto? Podríamos publicar una historieta por un mes. Bueno, ¿sabes qué? Podríamos publicar un libro. Un buen libro. Y, no sé, tal vez después sacar una película. Hacer una saga. Sí. Sí, siempre te lo dije. Mira, ¿y tenés hambre? Ajá. ¿Vamos a comer? Vamos. Yo te invito. No, 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 no. Gritando al viento. Tu canción de amor. El frío de esa tierra nos ha alejado más. No quiero más mentiras. Solamente paz. Entre tantas balas que rebotan en mi mente. Siento rabia entre los siete. Es un efecto indiferente. La carretera es mi gamer con el paso de los días. Me entregué a ti. Me entregué a ti. Lo sé. Lo sé. Lo estoy demente. Demente. Demente por vos. Lo sé. En este pueblo solo puede haber un paletero. Yo sé que solo te queda una paleta. Entonces. El forajido más buscado por su cara en los letreros. Pagan recompensas por la cabeza de un cuatero. Aunque no es vaquero, siempre anda con un sombrero. Como francotirador con los nervios de acero. Es el bandolero la gemela siempre en la cintura. Frío como Charamusco, una leyenda de Honduras. El llanero solitario y su carrete en la llanura. A sus enemigos le da cristiana sepultura. Las piernas tiemblan si es que la campana suena. No hay conos ni minutas, no hay de coco ni de avena. Porque su arma secreta es cuando saca la rellena. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.